Hola amigos en este nuevo tutorial vamos a hacer configuración de APNs o puntos de acceso para en este caso el Samsung Galaxy S5 son los equipos más completos del mercado y pues también podemos sufrir de lo mismo de no poder configurar sus puntos de acceso como procedemos vamos a entrar a la parte de aplicación en aplicación vamos a entrar a configuración y en configuración podemos ir a más redes en algunos casos no puede aparecer este icono si no puede aparecer en forma de lista es casi que igual si vamos en forma de lista sería en más redes también acá en más redes entraríamos ahí o si fuera en forma de miniatura sería acá en más redes o si fuera en forma de pestaña que nos iríamos a la parte de conexiones también en más redes cualquiera de las tres es la misma ruta listo entonces vamos a acá a más redes después vamos a la opción de redes móviles en redes móviles vamos a la opción donde dice nombres de puntos de acceso y habilitamos este más de acceso y habilitamos este más de acá después de que esté habilitado vamos a colocar la palabra internet después vamos a colocar el APN que sería internet.movistar.com.co listo ya quedó habilitado ahí donde dice nombre usuario y contraseña no vamos a colocar absolutamente nada y en tipo de autenticación ninguno por último en los botones de acá le damos guardar y finalizamos la acción con únicamente pulsar para que seleccione el APN acá tenemos que habilitar la opción de datos móviles en algunos equipos viene deshabilitada entonces pulsamos y la habilitamos como tal y sabe que está habilitada y casi que automáticamente ya nos aparece la señal de datos procedemos a hacer algún tipo de navegación de navegación busquemos acá google chrome listo ahí lo encontramos vamos a cerrar acá y vamos a abrir una nueva pestaña vamos acá a buscar google eso ya nos abrió google y podemos buscar cualquier tipo de parenza allá lo mismo sistema nos lo sugiere ahí como nos podemos dar cuenta ya tenemos los puntos de acceso configurados para un samsung galaxy s5 con el operador con el operador movistar muchísimas gracias gracias